La concesionaria Ruta del Sol continúa desarrollando la campaña de movilidad segura, aprendiendo a caminar seguro, en la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, con el fin de prevenir accidentes de peatones y vecinos en la vía. Se vienen ejecutando unos programas que hacen parte de la gestión social, que es el programa de movilidad segura. A través de él se están realizando unas campañas que buscan prevenir accidentes en peatones y vecinos de la obra. Esta campaña abarca temáticas específicas referentes al buen uso del corredor vial. Todas las actividades se desarrollan de forma lúdica. Este tipo de estrategias, que son unas estrategias pedagógicas y educativas, buscan crear esa conciencia en cada uno de los peatones y vecinos de la obra en cuanto a tener cuidado, en cuanto a estar muy conscientes de la integridad física de cada quien y del valor y el cuidado por la vida. La idea es que quienes viven cerca a este corredor vial se relacionen con las señales de tránsito que se están ubicando a lo largo de la transversal. Entonces cada una de estas campañas están encaminadas por medio de unas estrategias, en este caso en conocer la señalización en obra, cuál es la importancia, el respeto por la señalización, en tener en cuenta el uso seguro del espacio público que hace parte del trayecto vial, como también tener en cuenta que todos tenemos unos derechos y unos deberes como peatones. Quienes han participado de estas actividades han aprendido nuevas cosas sobre la movilidad segura. Muy interesante, muy buena, porque casi todos los que estudiamos en esta institución transitamos por la vía y es bueno saber lo que significan las señalizaciones de la vía. Es de vital importancia el trabajo que se viene haciendo con ellos, sobre todo el no atravesar la carretera, el no montarse en cualquier vehículo, el tener cuidado cuando van en sus transportes escolares. A través de esa capacitación los muchachos, los jóvenes, los ancianos, aprenden a transitar de una mejor forma por las carreteras y caminos que representan a veces tantos peligros para ellos. Los asistentes a estas actividades conocen las señales de tránsito y su significado y aprenden a desplazarse por la carretera como peatones. En el marco de esta campaña se realizarán 36 jornadas en los municipios de Río de Oro, Aguaclara y Gamarra.